¡Y la Guzmán! ¡Y la Guzmán! ¡Y la Guzmán! ¡Colquepana! ¡La gente no se colquepana! ¡Colquepana! ¡Claro que sí! ¡Sonidos en casinos! ¡Para señor José y señora Yonet! ¡Acucho para irse a su carnaval! ¡Pitumar galla a laidad! ¡Acucho para irse a su carnaval! ¡Papache y la a laidad! ¡Pitumar a la plaza! ¡Pitumar a la migración! ¡Pitumar! ¡Pitumar a la grada! ¡Concita chivar a la indica! ¡Hecha una alright! ¡No carnaval! ¡Vamos con el amor! ¡ another happen! ¡Eso! ¡No carnaval! ¡ vamos con el amor! ¡كر на exclusively! ¡Eso! Con esta canción saliremos a nuestro amigo Miguelito Sáceres de Tumérica Esta es tu canción La inspiración ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Y Elvis, Ronaldo Así, así, así Ese pasito, otro pasito Un, dos, suavecito Un, dos, suavecito Vamos a una Vuelve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Muevelo, muevelo Muevelo como anoche La pasa Roger Se rompe la gente de casa Ahí lo decide que sale Cumpleaños, Alejandrino Que sale cumpleaños Raúl Quispe La gente pasa casa Y Cachín Y ahora sí La gente linda De Huevito y De Huevito y De Huevita De Huevita De Huevita ¡Arriba Perú!